... Siete, tres minutos de la mañana, ya estamos listos para nuestra primera entrevista con Carlos Mendoza Potelá, economista, profesor de economía petrolera, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Profesor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, bien, queremos escucharle, como siempre. A propósito de esta previsión que hace la OPEP de que en 2021 la demanda de petróleo crecerá en 6,5 millones de barriles por día, ¿cómo debe traducirse eso? Desde un punto de vista general, ¿y cómo queda Venezuela allí? ¿En qué condiciones está Venezuela ante este escenario? Mira, ese no es el escenario, ese es el escenario de una organización de productores de petróleo que quiere seguir siendo productores de petróleo y que no tiene otra alternativa sino ser productor de petróleo. Pero el mundo va en dirección contraria, en una dirección totalmente contraria que estima incluso algunas analistas que en 2019 fue el pico de la demanda petróleo y es decir, que a partir del último mes de 2019 es que, bueno, ya no va a haber más incremento de la demanda. Y, desde luego, la caída de los precios y las circunstancias del COVID y esto no son propicias para que haya ninguna elevación de la producción inmediatamente. Va a haberla para restituir, si es que se ha caído la producción, se ha caído más o menos en eso. Y eso no va a ser milagroso que va a subir de la noche a la mañana de nuevo. Sobre todo porque las tendencias a que haya un nuevo uso, una nueva manera de usar el petróleo se están acentuando y todo el mundo dice que la frecuencia de los viajes, el teletrabajo, toda una cantidad de cuestiones que determinan que las cosas no van a seguir siendo como son. Muchas inversiones petroleras en puntos incluso destacados con buenas perspectivas están siendo, usando un anglicismo, ralentizadas. Es decir, se hacen más lentamente porque las perspectivas son de que hay que sustituir la demanda actual, pero que no va a haber crecimiento de la demanda. Habrá una recuperación post-COVID, si esta segunda ola del COVID no acentúa el confinamiento y todas estas cosas, y eso no se sabe. Entonces, la OPEP siempre va a ser positiva en sus predicciones. Pasa mucho con todos los petroleros. El Duque, por ejemplo, en México, López Obrador se niega a participar en los consensos de la propia OPEP para recortar porque, bueno, una primera prioridad es el desarrollo de la industria petrolera mexicana, que es vital para Europa. Imagínate cómo será para Venezuela. El problema es que en las condiciones que está Venezuela, en las condiciones de deterioro absoluto, plan total de la industria petrolera, lo que tiene que hacer es recuperarse, tratar de recuperar lo poco que ha perdido, lo mucho que ha perdido, y, bueno, sí, si existe esa posibilidad, y que abren posibilidades de no sanciones, porque es un elemento fundamental, además del deterioro ancestral de nuestra industria, por mala administración, por cero planificación real, y estar pensando, como yo siempre digo, en pajaritos preñados, de que vamos a producir 6 millones de barriles diarios, una cosa que jamás fue posible, no será posible, y habrá mucho menos, incluso recuperar los niveles que teníamos en el 2017, va a ser muy, muy difícil, quiero decir, 1.500.000 barriles diarios, que sería 1.600.000, que ya marcaba un deterioro, desde los 3 millones que estábamos en 2014, 2013, y 2 millones y medio, que estábamos en esa fecha, y bajamos casi un millón y tantos al 2017, y luego las sanciones han acelerado esto, las circunstancias actuales. Fíjate cómo estamos con el tema del combustible, por ejemplo, ya Caracas amanece otra vez, digo amanece por hacer una referencia en el tiempo, pero ya desde ayer, anteayer, recrudece o se agudiza la crisis estructural del acceso a la gasolina, digo Caracas, que suele ser privilegiada regionalmente, ¿qué significa para Venezuela estar ante ese panorama que usted está describiendo, pero en las condiciones actuales de su industria petrolera? ¿En qué posición nos coloca esto ante la historia? En la peor de las posiciones, estamos muy, muy mal, muy mal, y yo no soy optimista con respecto a esto. Claro, nosotros vamos a seguir siendo un productor de petróleo, un productor de petróleo importante, pero no nos podemos recuperar en las proporciones que requiere la población venezolana. La tragedia que estamos viviendo es una tragedia continuada, al menos durante un buen tiempo. Hay una expectativa de que, con este resultado de las elecciones de los Estados Unidos, que haya una posibilidad de llegar a una reducción de las sanciones, que limiten las sanciones solamente a las personalidades políticas que ellos condenan, pero que haya una política al menos humanitaria. Por ejemplo, estaba propuesto ya cortar el truque que se estaba haciendo de diésel por razones humanitarias, porque el diésel es el combustible del alimento y de la economía más masiva. Entonces, si nos cortan la posibilidad de vender diésel, que es de lo poco que tenemos y que tenemos acumulados allí en inventario, las circunstancias son espantosas para la población. La refinería de Cardón está recuperándose parcialmente, pero lo poco que produce Cardón hoy en día es insuficiente para cubrir la totalidad de la demanda. Si en verdad no llegan nuevos embarques de gasolina en el corto plazo, bueno, las circunstancias van a ser peores de lo que ya son. Y es lo que se está avizorando. Dijo que ya alguien dice, yo no tengo constancia de eso, de que ya se acabó la gasolina iraní y que lo que está produciendo Cardón no alcanza para surtir el mercado interno, al menos ante una manera limitada, que habría que tomar medidas. Por otro lado, si se siguen produciendo noticias que yo no sé si son fake news y cosas de esas, que hay una flota de tanqueros que se dirige ahorita aquí a Venezuela, que se va a recuperar la producción. Entonces hay también muchas noticias que a mí no me dan ninguna buena espina porque no son confirmaciones, sino, bueno, no sé, son fuentes amigas que empiezan a anunciar que sí, que ya vienen 20, ayer anoche, o leí eso, que vienen como 13 o 14 tanqueros hacia Venezuela, no sé si a traer gasolina o a buscar petróleo, porque sí, sí, hablan de empresas indias que vienen a buscar petróleo, de empresas, de incluso de Senegal, barcos de Senegal. ¿A qué vienen? No se vienen, ¿será verdad eso? No estoy seguro, pero las circunstancias son pésimas para el país, muy malas para la población y lo que hay que hacer dolorosamente es de largo plazo y lo que hay que hacer fundamentalmente es ir pensando en una Venezuela post-petroleras, nos negamos a eso. Ya no somos, no seremos, más nunca seremos un país exportador de petróleo que se sostiene solo con petróleo. Tenemos que comenzar a construir otro país, pero comenzar a construir otro país en las condiciones en que estamos es realmente una tarea bien dura y como siempre lo que van a pagar las circunstancias es la población menos favorecida. Bueno, profesor, le agradezco muchísimo esta conversación como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Siete, doce minutos, amigos. Carlos Mendoza Potelá, economista, profesor de economía petrolera, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. 2019 fue el pico de la demanda petrolera, seguiremos siendo un productor de petróleo sin oportunidad de recuperación, más nunca seremos un país que se sostenga solo con petróleo. Parte de sus afirmaciones. Regresaremos. ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video.